Sí, la verdad que es algo para nosotros muy emocionante y que nos enorgullece. En realidad, bueno, yo por supuesto nos conocemos con Freddy de allá de nuestro pueblo, de Chamical. Y bueno, él siempre ha estado en todo, haciendo su aporte a la cultura, su granito de arena. Freddy es la persona que todos pensamos cuando tenemos que armar algo importante, porque a él, como le digo, le fluyen las palabras, la pasión por lo que hace. Conoce mucho, es una persona que se prepara muchísimo y siempre tiene esto de llevar como bandera lo que pasa en el interior, poner en valor nuestra historia, todo lo que acontece allá en los llanos. Y como él dice, esto es una posibilidad de que se visibilice. Muchos compañeros, yo cuando les comentaba lo de Freddy, mira vos, no sabemos tanto, no lo conocemos tanto. Así que bueno, la idea es eso, reconocer su trayectoria, su trabajo, la pasión, el compromiso que le pone a cada una de las cosas que hace, que no son pocas, como ustedes verán, han dado por otros países, tiene reconocimientos internacionales, tiene premios muy importantes como el Delfín de Oro en el Festival de Cine de Mar del Plata, o el Martín Fierro, que son por ahí los que nosotros más conocemos y más nombrados, pero en realidad son muchos más, ha escrito libros, sigue con la docencia porque es profe en el nivel secundario, terciario, universitario. Es un gran valor para nosotros como departamento, pero sobre todo es un embajador para todos los llanos y la provincia en definitiva. Así que la idea fue eso, poner en valor todo su trabajo, visibilizarlo y también apoyarlo, acompañarlo a que estos otros proyectos que él tiene se puedan concretar. Ahí estábamos hablando, él tiene por ejemplo unos cortos de nuestros próceros, de nuestros caudillos más conocidos, que son de 40 minutos, con actividades y demás, y que eso sería un material muy valioso para que nuestros jóvenes hoy en día puedan conocer desde un modo más accesible y quizás más corto, un poco de nuestra historia y todo lo demás. Así que nosotros muy felices y orgullosos de tenerlos hoy acá. A ustedes.